Deportes Temuco tiene un duro examen este fin de semana, donde deberá trabajar mucho para obtener los tres puntos en condición de forastero, trasladándose a la región metropolitana para enfrentar a su similar de palestino. En este escenario Luis Landeros ha tenido un problema constante, el cual son las lesiones, que no han permitido que el estratega albiverde tenga un once definitivo para afrontar el campeonato y que en esta oportunidad suma cuatro bajas, entre ellas Jaime Soto, quien sufrió un esguince de rodilla en el partido pasado, dejando su lugar en el once titular al joven defensor Cristóbal Vergara. La verdad es que sí, muy contento y muy consciente de la responsabilidad que eso conlleva, un regal difícil, estamos luchando arriba y queremos mantenernos en esa posición, así que contento pero concentrado en que tengo que esforzarme y bienvenida sea la titularidad para este partido. Pero no todo es negativo, ya que el pije también ha recuperado elementos que estaban lesionados, como es el caso del paraguayo Cris Martínez, que se recuperó de sus molestias, aunque no del 100%. Sí, poco a poco me voy metiendo, creo que ayer empecé a entrenar con normalidad, así que contento con eso y bueno, ojalá que pueda llegar bien para el fin de semana. Ante la adversidad de las lesiones, Luis Landeros alineará a Luis Marín en la puerta, Cristóbal Vergara, Diego Díaz, Miguel Acebal y Orlando Gutiérrez en defensa, Sebastián Díaz, Sergio López y Cristian Canillo en medio terreno para dejar a Francisco Piña, Lucas Campana y José Guantelaf en ofensiva. Ahora, en eso también estamos trabajando para, como siempre, estar a la altura de lo que es un regal de esta calidad. Así que estamos bien, estamos entusiasmados, estamos con buen ánimo, el plantel está contento, se ha trabajado bien, pensando en que podemos hacer un buen partido y sumar tres puntos de visita. Partido que puede dejar a Deportes Temuco con opciones claras para pelear el título en caso de obtener la victoria. Ante un cuadro de palestino que es respetado por el entrenador del equipo de la Araucanía, que ha señalado en más de alguna oportunidad que es el equipo con el mejor fútbol del torneo. Difícil la pronta en el campeonato de apertura que puede dejar al pije con opciones de soñar en lo más alto de la tabla.